La petrocagada El país no quiere medir la magnitud de lo que está sucediendo y como los pasajeros del Titanic siguen velezados en carajaditas para no tomar conciencia de como están volteando patas arriba el escaparate Pedro Medellín en su columna del tiempo advirtió que nos llevan poco a poco a un petroapagón político y eléctrico los que han podido leer la cuasi oculta reforma a la salud no se aterran de que les quiten a las EPS su negocio sino de oír la incapacidad administrativa de la ministra que patrocina el absurdo de destruirlas vengativamente los que ya se dieron cuenta que la ministra Vélez no era metepatista sino una fanática convencida de la bondad de un credo ambientalista suicida se resignan a esperar que la virgen de Chinquiquirá les haga el milagrito o que el ideólogo Hildebrando modifique sus metas nadie en pero hace algo los gremios callan los afectados enmudecen los contratistas que fungen de congresistas facturan y mientras los miembros del gabinete modulan barbaridades como voladores sin palo el presidente Petro sigue marcando la pauta como el flautista de Jamelín llevando a los rodeadores entretenidos al aviso la semana anterior los puso a patinar con sus caprichos sobre el metro de Bogotá repitiendo el libreto de cuando fue alcalde y fracasó pretendiendo recoger las basuras contra esa acumulación de barrabasadas dizque se ha preparado digitalmente un paro nacional organizado anónimamente el pasado fin de semana invadieron las redes avisándonos que el paro comienza el domingo 12 a las 12 del día que no habrá camiones por las carreteras ni combustibles en las gasolineras ni alimentos que mercar Petro equivocadamente no llamó al diálogo al país aunque ya se sentó con el desgastado Uribe que no aparece entre los organizadores del paro Petro prefirió convocar a sus partidarios y solo a ellos a que salgan el 14 a la calle a respaldarlo y enfrentar el fantasma del paro es decir estamos al borde de una Petro batalla y como no sabemos a cual bando va a salir a defender la porreada policía puede ser una fenomenal Petro cagada que he titulado dignidad más compromiso ha caído muy bien en Colombia esta buena noticia el próximo 18 de febrero realizaremos en Bogotá el congreso nacional que convertirá en un nuevo partido político a las fuerzas que hoy somos compromiso ciudadano y dignidad organizaciones presididas por Sergio Fajardo y Juan Manuel Ospina respectivamente 700 delegados representarán a 30 departamentos ese día aprobaremos las cartas de navegación del nuevo partido nombre programa y estatutos comité ejecutivo nacional comisiones de atención a los sectores sociales y presidencia con decisiones que se tomarán por consejos y formalizaremos la cordial invitación que desde ya les extendemos a las colombianas y los colombianos a afiliarse a esta nueva organización y a candidatizarse en su nombre para los cargos de elección de los comicios del 29 de octubre el objetivo más general que nos proponemos es consolidar en Colombia una tercera opción política una tercera opción política capaz de unir al país asalariados informales campesinos indígenas clases medias y empresarios y dirigirlo hacia el verdadero cambio que se necesita porque no es cierto que estemos condenados a escoger entre los dos sectores beneficiarios de la extrema polarización y porque esta unidad ha sido diseñada para defender los más altos intereses nacionales la primera idea que nos une es la de cero tolerancias con la corrupción pública y privada que está en la base del subdesarrollo de la producción nacional de la escasa riqueza que se crea en Colombia de la desigualdad del desempleo la pobreza y el amor corrupción que asegura gobernar mal en todos los casos a la hora de elegir y escoger a los funcionarios de ejecutar los presupuestos y de aprobar las leyes y demás normas que rigen en el país rechazamos el cinismo falaz de que fulano roba pero hace con énfasis repudiamos el uso de toda violencia para tramitar las diferencias personales sociales y políticas y somos partidarios de las soluciones pacíficas de los conflictos nos une la idea de promover en economía de mercado el aumento de la producción industrial y agropecuaria con mayor valor agregado para acrecentar las exportaciones y sustituir importaciones y crear más y mejores empleos deber fundamental de un país para con todos sus habitantes nos declaramos amigos de relacionarnos con todos los países del mundo dentro de la idea de que Colombia debe ser un país soberano e independiente de todo centro de poder extranjero y defendemos la seguridad y la soberanía alimentaria hoy destruidas por el exceso de importaciones de bienes que podemos producir en el país defendemos el derecho de trabajadores estudiantes campesinos y demás sectores sociales a organizarse y movilizarse pacíficamente ni las mujeres ni nadie de la sociedad colombiana pueden ser discriminados maltratados o violentados en razón de sus características naturales además de sus derechos ciudadanos la niñez y la juventud deben gozar de especial protección del estado militamos en la causa de cuidar el medio ambiente atendiendo sin desproporciones las necesidades de la transición energética y enfatizando en la urgencia de enfrentar la deforestación defendemos la importancia de que los colombianos disfruten del derecho a una educación pública gratuita y de alta calidad y del acceso a la ciencia así como un sistema de salud oportuno y de alta calidad en relación con el actual gobierno nos ratificamos en mantenernos en una posición de independencia que nos asegure poder juzgar sus actuaciones de acuerdo con nuestras convicciones y siempre en función de lo que consideremos lo mejor para Colombia bienvenidos